de la presidencia indicó que no habrá descanso este 14 de septiembre. En relación al feriado del 14 de septiembre, sí lo evaluamos, el señor presidente y el gabinete lo evaluamos en el gabinete pasado y se llegó a la, después de hacer varios análisis, a que no era oportuno todavía dar un feriado que se iba a convertir en cuatro días, porque lo que se pretende y lo que sigue cuidando el señor presidente es esa apertura paulatina que se va a dar del país, porque de lo contrario pues podríamos caer en el problema de los contagios en todos los embarcamentos. En las últimas